Darwin nace de la colaboración entre microbiólogos de la Universidad de Valencia y personal del CSIC, así como personas del mundo financiero. Nuestra primera opción claramente fue instalarnos en el parque científico porque así teníamos acceso al mundo, tanto empresarial como científico, que puede potenciar la línea de negocio de Darwin. El modelo de negocio de Darwin se centra en la microbiología aplicada, es decir, en la obtención de microorganismos naturales que puedan utilizarse para algún proceso industrial. Y lo que diferencia a Darwin de otras empresas es que en este proceso podemos hacerlo de principio a fin, es decir, desde la recogida de muestras iniciales, pasando por el cultivo y el aislamiento de las cepas microbianas en el laboratorio y hasta un producto final que puede ser tan a gran escala como el cliente quiera. Por ejemplo, a partir de una muestra inicial que puede ser tan exótica como el cliente desee, podría ser un fruto autóctono, un cereal salvaje. Nosotros podemos aislar una colección de microorganismos naturales, podrían ser levaduras, una colección de distintas levaduras y seleccionar cuál es la que mejor funciona para el proceso de interés. Por ejemplo, para obtener un vino con características únicas. La innovación es clave. Nosotros tenemos un modelo de negocio que combina los servicios, pero unas potentes líneas de I más D interna que pretenden sobre todo aportar algo que es fundamental en el mundo de la microbiología aplicada hoy en día, como es aumentar dramáticamente el número de microorganismos cultivables. Solamente incrementando la fracción de microorganismos que se pueden cultivar, se podrá tener acceso a todo el potencial biotecnológico que hay en la biófina. Gracias. 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 Gracias.